Carse, no llevo ni plata. Voy a ver a los muchachos un rato, nada más. Bueno, está bien. Muy bien, comencemos de nuevo, señor Bravo. ¿Qué es lo que lo trae por aquí en horas de oficina? ¿Me he enterado que están dictándole a los niños un curso de educación sexual? A los niños no. A los educandos frisando la edad puber. Ah, bueno. Yo soy un padre responsable y me gustaría saber de qué trata ese cursito, ¿no? A principios de año se repartió la currícula a todas las familias. ¿Acaso usted no la revisó? No, no, la verdad, la verdad no. No hizo su tarea, señor Bravo. No, no tuve tiempo. Perdón, profesora. Muy bien, tiene un demérito. Pero no se preocupe. Podemos aprovechar la hora de recreo y conversar con la profesora que tiene a su cargo, OBE. ¿OBE? El curso es de orientación por el bienestar del educando. Y así se quedará más tranquilo. Muy bien, muchas gracias. Sí, sí. Entonces, de pie. Vamos. Sígueme. Bueno, ya me voy. Chao, Conchito. Que te vaya bien. Gracias. Pero ¿por qué no ventas? Se va a enfriar. Estoy bien tomando el fresco. Ajá, sí. Hasta luego. Chao. 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 ¡Adiós! Profesora Salas, ¿tiene un momento, por favor? Sí, dígame. Pichón. Hola, Anita. Hola. Hola. El señor Bravo se siente consternado por las clases de educación sexual que estamos impartiendo en el plantel. Piensa que estaríamos tratando de turbar la inocencia de sus menores hijas. No, no, yo no he dicho eso. Sí lo dijo. Profesora Salas, la insto a desaznar ciertos cerebros primitivos que estarían intentando obstaculizar el desarrollo intelectual de nuestros educandos. Y qué mejor manera que invitando a un padre de familia profano a asistir a una clase. Con permiso. Yo tengo que regresar a la oficina. Dije permiso. Atienda la clase, señor Bravo. No le hagas caso. Seguramente se ofendió porque la cuestionaste. Te juro que no quise ofenderla. Yo pensaba en mis hijas. ¿El timbre? Ah, sí. Siéntate donde quieras. Tengo que ir a trabajar, Anita. Es solo una hora, pichón. Papá, papá. Hola, chicas. Señor, ese es mi sitio. Ahí está la cebollita, palita en la parrilla. Ha venido temprano, don Benigno. ¿Está con hambre? Sí, me escapé de la casa sin que nadie se dé cuenta. Si Consuelo se entera, me mata. Me imagino. Bueno, técnicamente no es una invitación, ¿no? Porque nos ganamos el premio los dos y le estamos dando el mejor uso. Bueno, aquí está la carne bien adobadita. Qué rico se ve eso. Bueno, ahí les dejo con permiso. Gracias, felicitas. Creo que le falta un poco de fuego, ¿no? No, no, no. Déjame a mí. Yo te voy a enseñar a preparar un buen fuego. ¿Ah, sí? La carne se hace con las brasas, no con llama fuerte. Ah. Este... Ay, mira, felicitas. ¿No se les ven lindos? Padre e hijo juntos. ¿Seguro que el joven Pancho ya sabe toda la verdad? Ay, me lo dijo ayer, felicitas. ¿Y por qué no le dice papá? Porque esas cosas no pasan de la noche a la mañana. Anda a preparar ensalada. A la mañana de cole. Sí, señora. Ya, chicos, chicos. Silencio, silencio, por favor. El día de hoy tenemos un invitado, pero es como un alumno más. Pero es un viejo. Repitió diez veces. Valera del siglo pasado. Ya, chicos. Por favor, silencio. Vamos a continuar con la clase de educación sexual, ¿sí? A ver... Sarita. Sarita. ¿Puedes dibujar un aparato reproductor femenino? ¿Yo? Porque justamente yo, mi Sanita. Porque sí. Papá, permiso. Vamos. No voy a mirar, hijita. Tranquila. ¿Listo? Bueno, sí. Algo así, sí. ¿Pasa algo, alumno bravo? Sí. No sé si es una cabeza de toro o una... A ver, Guillo, ¿puedes situar el dibujo en el cuerpo femenino, por favor? Pase. Muy bien. Así me gusta. Ahora sí, bueno. Ah, perfecto. Ah, bueno, aprovechemos. A ver, alumno bravo, ¿puede dibujar un cuerpo masculino completo? ¿Yo? ¿Sí? ¿Pero completo? Sí, anatomica. Sí, anatomica.